Perdona a tu pueblo, señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por tu profundidad las duele, por tu saliva y por tu bienes, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por las heridas de pies y mar, por los atos que están inhumados, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por los tres clavos que te clamaron, y las espinas que te pulsaron, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdónale Señor. ¡Gracias! 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 gran dolor, mis corpas que son tantas, llorantes tú, oh no sé que sos mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Dios mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, 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 perd Dios te salve María, llena eres y gracias, señores contigo, la herida tú eres entre todas las mujeres, bendito ser nuestro estudiante de Jesús. Dios te salve María, llena eres y gracias, señores contigo, la herida tú eres entre todas las mujeres, bendito ser nuestro estudiante de Jesús.